En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo, en verdad les digo, cuando llegue la renovación, el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. También ustedes, los que han seguido, se sientarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierra, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera, como ustedes, subrayar dos cosas. La primera de lo que escuchamos en el libro de los jueces, cómo Gedeón, de alguna forma, se queja a Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metes? Sobre todo en los momentos de dificultad. Y es algo que también nos puede pasar a ti y a mí. En los momentos de dificultad es preguntarnos, bueno, Dios, ¿dónde estás? Y más que preguntarnos dónde está Dios, que no está mal que nos hagamos ese cuestionamiento, porque a Gedeón le permitió ese diálogo maravilloso con Dios. Tenemos que tener nosotros ese corazón abierto para saber ver a Dios, que en los momentos difíciles es cuando más está contigo y conmigo. No tengamos miedo a cuestionarnos. No está mal que nos cuestionemos. Pero sepamos ver cómo en una adversidad Dios no es que nos abandona, Dios no es que nos deja. Dios está ahí y sale a tu encuentro, a mi encuentro. Tengamos nosotros la capacidad, sí, de abrir los ojos y buscarlo para salir de esa dificultad y de ese problema. Y lo segundo, lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Cristo está diciendo que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Aquí no es el ojo de la aguja de coser. Había una puerta que se llama aguja donde una persona pasa fácilmente y cuesta mucho bajar el camello y que el camello pase por ahí, porque tampoco es que sea imposible. Pero aquí la gran enseñanza es esa. Buscar y recordar lo que dice la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordémosla siempre. Esa bienaventuranza maravillosa que nos pide que nos vaciemos para que podamos nosotros realmente llenarnos de Dios nuestro Señor. Y es lo que Dios le ofrece a Pedro cuando Pedro le dice, bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué? Y aquí viene esa promesa. Tendrán el ciento por uno en casa, padre, hermanos, amigos, algo que a nivel sacerdotal, uno que deja todo para seguir a Dios. Les puedo decir casi que con autoridad de palabra que lo he vivido, cómo Dios no se deja ganar en generosidad. La verdad que cuando uno le deja a Dios su vida, es impresionante cómo él la llena. Y sí, mi familia ha seguido junto a mí, pero también cuánta gente maravillosa. A lo largo de estos años de sacerdocio, Dios me ha permitido tener cerca, sobre todo esa gente maravillosa, y esa promesa que él cumple. Y de verdad que uno, gracias a Dios, sí, hay algunas carencias, hay algunos momentos difíciles, pero jamás nos falta ese amor de Dios nuestro Señor. Esa promesa que él le hace a Pedro, no se preocupen, síganme, preocúpense más bien de vaciarse para llenarse de mí. Es una realidad, es una realidad que Dios nos da, y queridos amigos, que Dios nos invita a tener presente. Dios no quita nada, Dios lo da todo. En un momento también lo decía el Papa Benedicto XVI. Dios es algo maravilloso, Dios no viene a estropearnos los planes. Dios viene a darnos plenitud, a hacernos mejores. Y eso es lo que él está, en este momento, diciéndole a sus apóstoles. De no tener miedo, de abrir el corazón de par en par, de no tener miedo de darle la vida por completo. Y de alguna forma también, nos lo recuerda hoy a ti y a mí. No tengamos miedo, de abrir nuestra vida a Dios, no tengamos miedo de tener ese corazón abierto, para poder llenarlo de aquello que vale, que es Dios nuestro Señor. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores.